Morocha Morocha te quiero a ti, porque eres para mi, con tus pernas a caminar Morocha te quiero besar, con tu meneo, tu me dejas ciego Con tu cinturita, mira tus mesitas, con tu meneo, tu me dejas ciego Con tu cinturita, mira tus mesitas Morocha te quiero a ti, porque eres para mi, con tus pernas a caminar Morocha te quiero besar, con tu meneo, tu me dejas ciego Con tu cinturita, mira tus mesitas, con tu meneo, tu me dejas ciego Con tu cinturita, mira tus mesitas Con tu cinturita, mira tus mesitas, con tu meneo, tu me dejas ciego Morocha Ahora sí me gusta Siempre está pensando y dudando de mí Estas mentiras que me hacen sufrir Piensas que en mi vida hay otra mujer Pero no es así Tú eres la única que voy a querer A ti mujer, a ti mujer Celos de amor que lastiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Celos de amor que lastiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Celos de ti Coche, te gusta eh Para vos María Para Barrio Puerto Viejo, con mucho cariño Siempre está pensando y dudando de mí Estas mentiras que me hacen sufrir Piensas que en mi vida hay otra mujer Pero no es así Tú eres la única que voy a querer A ti mujer, a ti mujer Celos de amor que lastiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Celos de amor que lastiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Celos de ti Alvarito Jiménez ¿Qué te puedo decir? Thank you Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Me dices que no me quieres Que por mí no tienes ganas Pero yo sé que me mientes Cuando me dices que no me amas Me dices tú de sentir Que amor no sientes nada Y ganas que tengo yo De llevarte a mi cama Ganas de besar tu piel Y ganas de tenerte toda Y me llenes de placer De tenerte varias horas Ganas de besar tu piel Y ganas de tenerte toda Y me llenes de placer De tenerte varias horas ¡Gracias! 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 Me dices que no me quieres Que por mí no tienes ganas Pero yo sé que me mientes Cuando me dices que no me amas Me dices tú de sentir Mi amor no sientes nada Y ganas que tengo yo De llevarte a mi cama Ganas de besar tu piel Ganas de tenerte toda Y me llenes de placer De tenerte varias horas Ganas de besar tu piel Ganas de besar tu piel Y me llenes de placer De tenerte varias horas Mario ¿Qué me decís? ¡Qué, qué! Yo soy yo Me llenes de awareness Ganas de besar su piel Fíjate tú, y dímelo, si encontrarás tu pareja con tu hermano, dímelo ¿Lo harías tú? Lo quise yo, y hoy me quedo entre regal Y pagando su traición Para Pamilla Levini, para Mati, Ronco y Chira, con mucho cariño, los miedeles Yo no estuviera aquí, si no fuera por ella, si la quería tanto, ella era mi princesa Y no pude aguantar, sin verla entre sus manos, si fuera otra persona, pero él era mi hermano Yo siento lo que pasó, y no lo puedo creer, encerrados en su guardo, disfrutándose de la piel O no te va a doler, si ese hombre era tu hermano, y esta historia terminó, con un arma entre tus manos Para que goce, para nada, ahora si me gusta mami Fíjate tú, y dímelo, si encontrarás tu pareja con tu hermano, dímelo Lo que harás tú, lo que hice yo, y hoy me quedo entre regal Y pagando su traición, fíjate tú Y dímelo, si encontrarás tu pareja con tu hermano, dímelo Lo que harás tú, lo que hice yo, y hoy me quedo entre regal Y pagando su traición, su traición Te quiero confesar, de lo que yo he sufrido Donde quedo encerrado, y mis padres han venido No has venido tú, quien escucha mis palabras Aunque le he rezado a Dios, siento que no queda nada Puedes confiar en mí, sabes que yo soy tu amigo En los momentos malos, sabes que estaré contigo Más en esta situación, el mal que tú has hecho Es pararle a tu hermano, con un arma en el pecho Díjate tú, y dímelo Si encontrarás tu pareja con tu hermano, dímelo Lo que harás tú, lo que hice yo, y hoy me quedo entre regal Y pagando su traición, su traición Y dímelo, si encontrarás tu pareja con tu hermano, dímelo Lo que harás tú, lo que hice yo, y hoy me quedo entre regal Y pagando su traición, su traición Amigo Gabito, gracias Y la dosis, este Líderes, simplemente gracias Chiquito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que tengo que aceptar porque ya te perdí. Gracias por ver el video. Sí mi amor, sí mi amor, porque estoy arrepentido de mi gran error. Y por jugar con fuego me enrede con amores. Y que tengo que aceptar porque ya te perdí. Sí mi amor, sí mi amor, porque estoy arrepentido de mi gran error. De mi gran error. Y que tengo que aceptar porque ya te perdí. Hoy te duermo yo pensando en los momentos compartidos. En el medio, soy padre, tu cariño seré a mí. En la noche de frío yo seré tu calor. Seré más que un abrigo, tu mejor ilusión. Y que todos mis sueños se lo tienen que pedir. Solo seré tu dueño y nuestro amor podrás seguir. Con la forma de creernos, con la fuerza de los dos. Con el cariño que me brinda, si tu amor lo tuvo yo. No quiero un amor prohibido, quiero que estés conmigo. Quiero que tu padre entienda que soy más que un amigo. No quiero un amor prohibido, quiero que estés conmigo. Y que piense un patito, el amor que nos sentimos. Hoy me duermo yo pensando en los momentos compartidos. En el medio, soy tu padre, tu cariño seré a mí. En la noche de frío yo seré tu calor. Seré más que un abrigo, tu mejor ilusión. Y que todos mis sueños se lo tienen que pedir. Solo seré tu dueño y nuestro amor podrás seguir. Con la forma de creernos, con la fuerza de los dos. El cariño que me brinda, si tu amor lo tengo yo. Con la forma de creernos, con la fuerza de los dos. Con la forma de creernos, con la fuerza de los dos. El cariño que más quería, era contigo una familia. No me metes en tu vientre, tu mamá llora por verte. Pero fuiste lo que quiso, pero no podrá tenerte. Se me fueron las perazas, y mi alma está vacía. Y cuando te está esperando, hay la cuna en una esquina. Tu mamá está llorando, no la puedo consolar. Desde que te has marchado, ha quedado soledad. Cuídalo Dios, cuídalo Dios. Porque no pude, cuídalo Dios. Cuídalo Dios, cuídalo Dios. Era mi niño, pero se marchó. Para mi viejitos, Norma y Roel. De parte de los líderes. Y ahora sí me gusta, mami. Ya no te podré tener, si te has ido para arriba. El sueño que más quería, era contigo una familia. No me metes en tu vientre, tu mamá llora por verte. Pero fuiste lo que quiso, pero no podrá tenerte. Se me fueron las perazas, y mi alma está vacía. Y cuando te está esperando, hay la cuna en una esquina. Tu mamá me está llorando, no la puedo consolar. Desde que te has marchado, ha quedado soledad. Cuídalo Dios, cuídalo Dios. Porque no pude, cuidarlo yo. Cuídalo Dios, cuídalo Dios. Era mi niño, pero se marchó. La, 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 la. Quiero agradecer a toda la gente que nos hace el aguante y apoya a nuestros sueños. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Que yo siento que me muero Regálame una mirada de tus ojos de lucero Regálame una mirada, mi niña, de tus ojos claros Regálame una mirada que tus ojos me hechizaron Regálame una mirada que yo siento que me muero Regálame una mirada de tus ojos de lucero Cumbia, 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 y ahora si me gusta mami Baila, baila, baila para mi, ese ritmo rico que yo traigo para ti Reviente Nico, reviente, rompase timbal Regalame una mirada mi niña de tus ojos claros Regalame una mirada que tus ojos me hechizaron Regalame una mirada que yo siento que me muero Regalame una mirada de tus ojos de lucero Regalame una mirada mi niña de tus ojos claros Regalame una mirada que tus ojos me hechizaron Regalame una mirada que yo siento que me muero Regalame una mirada de tus ojos de lucero Baila, baila, baila para mí Ese ritmo rico que yo traigo para ti Baila, baila, baila para mí Ese ritmo rico que yo traigo para ti Baila, baila, baila para mí Ese ritmo rico que yo traigo para ti Baila, baila, baila para mí Ese ritmo rico que yo tengo para ti Baila, baila para mí Fede, Rodrigo, humildemente Los líderes Y ahora sí me gusta mami Con los líderes Upa Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Se está imaginando Se está imaginando Todos los tiempos que ha pasado Después que me ha dejado Se está imaginando Se está imaginando No voy a olvidar el bodo tan sensual Que tiene que abrazar Que tiene que besar Fue pasando el tiempo y tarde me enteré Que solo para hallar Fuego nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, se está imaginando, se está imaginando Para que goce, Daniel Elías Emi Imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Abracito aquí, abracito allá, pero todo, todo solo fue imaginación Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo solo fue imaginación Cuando la calle siempre te veo, linda enfermera, todo de blanco, siento que mi vida Se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuida, pita ese amor, sabe que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor Y para Oscar Tortur Con mucho cariño Las estrellas me contarán Lo que sufren de amor por ti Las estrellas me contarán Lo que sufren de amor por ti Hoy que lejos me encuentro y pienso que en estos momentos quiero regresar Hoy que lejos me encuentro y pienso que en estos momentos quiero regresar Regresar Y decirte perdóname Y volver A comenzar Regresar Y decirte perdóname Y volver A comenzar Llora, cordión, llora Uy Para Damián Cabrera Gracias ¡Quieres! Música 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 ¡Escuchá! ¡Escuchá! A empezar a mover para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá ¡Súbelo DJ! Bueno ya te quiero a ti, porque eres para mí, tus piernas hay caminar Por ya te quiero besar, por ya te quiero a ti, porque eres para mí, tus piernas hay caminar Por ya te quiero besar, con tu meneo Tú me dejas ciego, con tu cintuita, mera tu mesitas, con tu meneo Tú me dejas ciego, con tu cintuita, mera tu mesitas ¿Cómo me gusta ese acordeón? ¡Súbelo DJ! Bueno ya te quiero a ti, porque eres para mí, tus piernas hay caminar Por ya te quiero besar, por ya te quiero besar, por ya te quiero a ti, porque eres para mí, tus piernas hay caminar Por ya te quiero besar, con tu meneo Tú me dejas ciego, con tu cintuita, mera tu mesitas Con tu meneo Con tu cintuita, mera tu mesitas Y me dejas ciego, con tu cintuita, mera tu mesitas Y me dejas ciego, con tu meneo Para todo el país Me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 and back 3, 4, 5, 6, 7, and back 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Ahora si me gusta Siempre, ya pensaba y gritando de mi Siempre, mentiras que me hacen sufrir Piensas, que en mi vida hay otra mujer Pero no es así Yo eres la única que voy a querer A ti mujer, a ti mujer Celos de amor, que latiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Celos de amor, que latiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Celos de ti DJ La Rosa Coche, te gusta eh Para vos María Para Barrio Puerto Viejo, con mucho cariño Siempre, está pensando y dudando de mi Y de, tus mentiras que me hacen sufrir Piensas, que en mi vida hay otra mujer Pero no es así Pero no es así Tú eres la única que voy a querer A ti mujer, a ti mujer Celos de amor, que latiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Celos de amor, que latiman a mi corazón Celos de ti, son tus celos que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Celos de ti El marido, aquí viene ¿Qué te puedo decir? 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8